Desolado, así es el panorama en las paradisíacas playas de Punta Cana, un lugar que antes se veía abarrotado de turistas de todas las latitudes y hoy por cuenta de la pandemia la brisa del mar fluye en medio de la soledad. Las aguas cristalinas de la playa del cortecito permanecen en soledad total, algo que para los habitantes del sector es un cuadro totalmente atípico en un sábado de Semana Santa. Pero la falta de gente no es el único problema que contraria a los dominicanos que habitan en Punta Cana, pues este destino turístico se encuentra en una grave crisis por el desempleo que generó el confinamiento. Y es que mucho antes del inicio de la crisis del coronavirus, el sector turístico dominicano acumuló malos datos desde mediados del 2019 por las malas noticias que trataban de la muerte de varios turistas estadounidenses en los hoteles de Punta Cana. Entre enero y febrero, este sector acentuó esta tendencia a la baja y registró una caída del 9% en el número de viajeros extranjeros, pero eso no es nada comparado con lo que se espera por el coronavirus. Para tratar de llevar esta situación generada por la crisis, el banco central de este país ha anunciado una serie de medidas económicas que incluye una inyección de 229.4 millones de dólares para los sectores productivos, entre ellos el turismo.